Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Sí. Están apurados los perros, ¿verdad? ¿Dónde están? Muy bien. Mirá, qué casualidad hoy. Medio azul y amarillo y justo huevo. Luque. Bueno, perdón. Buenas noches. Bienvenidos al Silvero. Este es el programa que se hace con el único objetivo. A esta altura ya es de qué. De que nos elijan todos los días. ¿Cómo lo hacen? Diariamente. Acá, a través de las pantallas de Gen. O en el TikTok. O en el Instagram. En Instagram no lo ven tanto. O en el Facebook. Ahí sí. O en YouTube. Hace mucho los tenemos abandonados a los de YouTube. Muy bien. Tenemos que arrancar el programa de la fecha. Pero antes, agradecer a nuestros anunciantes. Si estás buscando un vehículo que te ofrezca calidad, durabilidad y confianza, es tiempo de que tengas un Toyota. Durante todo el mes de abril, conoce los beneficios incluidos con tu próxima Hilux, Etios Race o Corolla Cross Flex 0 kilómetro. Agendando tu test drive al 021-619-0000. O contactando vía redes sociales a Toyota Paraguay. Listo, caballeros. Entramos en la última etapa electoral. Última semana antes de llegar a la meta. Presidente a la vista. Ya pasamos creo que la parte infantil de las peleas y las disputas. Y ahora estamos en las promesas absurdas. Los actos simbólicos, etc. Es como que de repente uno mira y dice, che, estos tipos, pio, saben lo que están haciendo acá. O ni puta idea tienen. Y si ganan va a ser así como, ganamos, pio. De la core, ganamos, ganamos. Ahora hay que trabajar. Igual, pensando bien siempre, capaz que es mejor que los políticos no sepan muy bien qué van a hacer. Cuando saben lo que quieren hacer, es como un poco más peligroso. En fin. Todo dependerá de lo que pase el domingo próximo. Todos ustedes van a trabajar, ¿verdad? Todos ustedes van a tener que trabajar. Todos van a tener que trabajar. Muy bien. El próximo domingo, cuando las cosas como los márgenes, la cantidad de votos y la participación se definan, eso va a marcar la agenda de esa semana que viene y que arranca con un feriado. Lo cual es la mejor noticia que podemos darles hoy. Bueno, para ustedes, porque acá todos nosotros vamos a tener que trabajar igual ese feriado. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que nos toca. La pregunta es, ¿Van a ir a votar ese día? Sí, no, sí, no. No saben cómo. Ese también escuché. Nos pasó en TikTok algo llamativo. Mucha gente joven preguntando, ¿cómo sé si puedo votar? Entonces vamos a arrancar por ahí. Sí cumpliste. 18 años. Después del 16 de enero del 2012. Capé. Vos ya estás automáticamente en el registro cívico permanente. Sí, los perros. Si cumplen mayoría de edad, ya pueden votar en Paraguay. Tienen que mirar en el padrón dónde van a votar. Eso se hace en padrón.tsje.gov.py. Entras, metes tu número de cédula, tu fecha de nacimiento y listo. De repente puede pasar que no tenga nada que ver tu local de votación con dónde vivís. Eso es porque el domicilio de la persona se toma de los datos del Departamento de Identificaciones de la Policía. Si vos querés ajustar algo sobre tu dirección, podés hacerlo en la oficina del registro electoral más cercana a tu casa. Pero para la próxima. Ahora ya votá donde dice tu fecha, hermano. O sea, sí, bro, falta una semana. ¿Qué es lo que esperaba? No se puede ni hacer todas últimas horas. ¿Qué puta no me crees esto? Esto es la democracia, no es la habilitación de tu beats que el 30 de mayo vas a ir a cambiar. No, señor. No sos ni una estrella de reggaetón que pueda arrancar cuando se le cante su concierto. Ahora sos mayor de edad. Un ciudadano con obligaciones, mi hijo. Y esas cosas llevan tiempo. Así que, organizate. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, en el padrón pones tu número de cédula y tu fecha de nacimiento y como resultado, el sistema te va a decir de qué distrito y localidad sos, a qué colegio o local habilitado para la votación tenés que acudir e incluso a qué mesa tenés que irte. Para que no estés ahí perdido en la escuela queriendo nomás saber cuál mesa es cuál, como si fuera que estás en el 15 de tu prima. ¿Viste? Estás nervioso porque querés estar cerca de la mesa de dulce para ser un diabético temprano, ¿verdad? Pero como siempre lo fuiste a un cohuac que nos quiere preguntar, termina no es esperando a que todos se sienten o que venga tu tía a llevarte. No, ya te da todos los datos, incluso tu orden de votación. Y listo, te vas y votas. Ya está. ¿Qué pelo que hace todavía ahí? No sabéis nada cómo votar. ¡La puta, ese amigo topio! Hay que hacer por vos, ¿ya? ¡Qué puta! Bueno, Silvano es servicio, así que vamos a ofrecerte un tutorial bien masticadito para que no tengas que pasar la pelada de preguntarle a tu papá y molestarle mientras mira su partido. No, pero esta es la última vez. Dentro de cinco años te toca a vos explicarle a la gente. Vamos a comenzar por el principio. El domingo 30, día de votación o incluso antes. Número uno, tratan de no chupar demasiado la noche anterior. Sí, yo sé, Walter, vos sos joven y tenés ganas de farrear, pero si se te va la mano, al día siguiente vas a tener que hacer mucho esfuerzo, un esfuerzo mayor y ya sabemos cómo son cuando te toca esforzarte con resaca. Sin resaca ya lo también son medio caigüe, verdad, pero no importa. Así que con dolor de cabeza y náusea, imagínate, no pegaría encima que vomites ahí sobre la máquina de votación, por ejemplo. No, sería un... No. Número dos. Ok, ahora sí, domingo, día de votación. Desayunar fuerte. La jornada va a ser larga y vas a encontrarte con filas largas. Hidratate bien. No, el alcohol no te hidrata. No, no. Además, si estás en pedo no te van a dejar votar. Tomana agua, la puta, Walter, un día que no chupen y no va a pasar a relajar un poquito en bragana, amigo. Número tres. Salí a la calle y si no tenés vehículo ni nadie que te lleve cruza los dedos para poder encontrar un colectivo. Dicen que ese día es gratis algunos colectivos así que supongo que no va a haber reguladas ni pasajeros fantasmas. Sí, si tenés auto es más fácil. Sobre todo si no estás todavía en pedo de la noche anterior o si no te encontrás algún candidato a diputado que te choque en pedo a vos, verá que eso también pasa. Número cuatro. Cuando llegas a tu lugar de votación, estaciona. No hay, no estaciones. Eso es una salida de garage y si le tapás a esa persona no se va a poder ir a votar esa persona. Además, Juan Villalba va a estar ahí para multarte y te va a retar todo mal. Te va a filmar y luego va a subir a su Twitter. Es repelada que te pase eso. Número cinco. Si ya estás en tu local de votación, listo. Paciencia. Estas cosas llevan su tiempo, Walter. Ahora es cuando te arrepentís, verá, de haber chupado tanto en la noche anterior o te alegrás de haberlo hecho, porque es posible que te toque estar parado un buen rato ahí mientras estás esperando y qué sé yo. Muy bien, ya estás adentro. Listo, tranqui. Tu cédula esté vigente o esté vencida. Tienes que darle al presidente de mesa, haces la fila en el número que te toca y cuando sea tu turno le das al presidente y ahí él retiene. ¿Viste? Tipo cuando el zorro quiere coimear y agarra y te da vuelta alrededor del auto. Pero en este caso no hay nada de coima, así que no venga a romper la bola con eso. Vos le da tu cédula mientras los vocales de la mesa firman el boletín de voto que te van a dar antes que vayas al cuarto oscuro, que legalmente no es tan oscuro que digamos, o sea, no es que vas a necesitar linterna ni nada, necesitas ir sabiendo nomás qué es lo que vas a hacer. No vayan a ser así como esas señoras que tardan 10 minutos en el cajero, ¿verdad? Señora, ¿qué pelo que tanto hace con su tarjeta? ¿Para qué pico saca todas sus platas? No se da cuenta que estamos en luque. Muy bien, volviendo al punto. Por ejemplo, si vivís en capital, entonces tenés que saber qué es lo que vas a votar. O sea, te vas a ir hasta el punto de votación y ahí está la máquina de votación, vas a meter tu papeleta como te marca la flecha así hacia abajo y comenzás el proceso. O sea, decíamos en Asunción te toca votar primerito para presidente y para vice. Esa es la parte más fácil. Directo, elegí la chapa y después viene la elección de senador nacional. Ahí elegís la lista y te van a salir 45 opciones. Pero literal, 45, porque son 45 en el Senado. Entonces ahí elegí al que más te guste, el que te convenza. Yo no sé por quién vas a votar ni me interesa, pero por favor, elegina antes, no vayas a esperar a ese momento estar mirando y los 45, a ver cuál te parece que tiene, no sé, cara de mejor persona. Ahora tenés tiempo de sobra para pensar ahora. No seas así como esa gente que está en la fila del McDonald's, del hamburguesería que sea y tiene toda la información a su alcance para decidir qué puta es lo que va a comer y cuando llega su turno ahí se desespera mirando el cartel y ese no le puedes poner papa y sacarle el... Elegí na de una buena vez a Karen, tengo hambre, déjame comer. Muy bien, después te toca elegir diputado por Asunción y otra vez lo mismo, primero la lista y una de las opciones que tengas. En este caso van a ser siete. Paréntesis, este programa admite con muchas ganas que necesita un sponsor alimenticio. Si hamburguesa puede ser lo mito mejor. Muchas gracias. Listo. Terminas el proceso ahí y apretás modificar si es que querés cambiar algo o si ya estás conforme le das confirmar e imprimir. Ahora, si por ejemplo sos de Capiatá es el mismo procedimiento solo que para llegar a la escuela de votación vas a tener que esquivar dos vacas y si sos de Villarrica las vacas te esquivan a vos. No, mentira. En Capiatá es el mismo procedimiento pero cuando llegas a diputados vas a tener 20 opciones en las listas y después de eso te va a tocar elegir gobernador, en este caso el departamento central y luego a los concejales miembros de la junta departamental. Ahí también elegís una lista y después una de las 21 opciones disponibles. Bueno, ya confirmaste tu voto y la máquina imprimió en la papeleta que le metiste ahí. Fichá que no haya nada raro que esté bien acorde a lo que elegiste o sea que coincide con tu elección y doblás porque tu voto es secreto amigo, ¿verdad? Le devolvés así al presidente que te va a firmar el documento y ahí metes en un hule, una bolsa que no es lo mismo que decir que hule tu candidato. Ahora depositás ahí entintás tu dedo te devuelven tu cédula te dan un certificado de que ya votaste y listo, hecho. Votaste por primera vez. Felicitaciones, felicitaciones. Lo hiciste. Es un acto cívico importante así que por favor respeta a todo el mundo. No vayas a gritarle en la cara a los apoderados miembros de mesa de los partidos que no te gustan ni le vayas a decir a nadie corrupto comunista satélite ni grites paño tu papá ni pelo tu beso sobre la agenda 20-30 de esas cosas. No, es el momento ni el lugar. Además nos sirve un carajo. Vas a poder quizás comenzar una pelea que haga que los que están esperando con resaca como Walter tarden mucho más en poder volver a su casa antes de desmayarse en el colchón. Así que listo. Perfecto. Ahora sí. Anda a tu casa hace lo que se te cante. Si no compraste birra o vinito antes vas a tener que esperármate porque recién una hora después de que cierren los comicios se puede vender alcohol. Así que avivate y andate el sábado de mañana ya a la otra bodega y si te vas a un bis no vayan a robar nada. Walter, carajo dejána ese bife, chorizo a la puta. Qué quilombo votársela. Qué quilombo. Así arranca esta edición de Silvero en esta semana electoral. Venimos enseguida. Bueno, espero que les sirva. Si se van a votar después se hacen su selfie ahí con su dedito. Ustedes están aquí porque este es un programa serio lo cual no implica que las noticias en él también así lo sean. Lo que sí no dejan de ser ciertas. Este es el momento del repaso de la jornada. Es el momento del triple más dos. El senador Silvio Beto Ovelar estimó que muchas mujeres van a votar por el postulante presidencial Santiago Peña por ser churro. Y por su capacidad profesional mientras que consideró que el candidato liberal Efraín Alegre es muy santoró. Muy argelado. Yo dije bien que eran noticias serias pero bueno, ¿qué va a ser? Los jóvenes no afiliados votarán por Santi porque reconocen su formación y su capacidad profesional. Cuando preguntamos por qué le votarían a Santi los jóvenes dicen primero que es por su formación y el género femenino dice que también es porque es churro. Eso sabemos. ¿Acaso Marito no recibió también votos femeninos en las elecciones pasadas? Dijo Beto Ovelar. No, es ni un Miss Paraguay Beto Ovelar el asunto. Aunque sí, es churrito. ¿Para qué no? Me timita ahí por años a ti. Noticia número dos. El presidente del Congreso Oscar Cachito Salomón firmó la resolución que dispone la permanencia en parque cerrado de los vehículos propiedad de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional a partir del 25 de abril hasta el miércoles 3 de mayo. La disposición está aplicada habitualmente en todas las elecciones generales, internas y municipales. Esto con el objetivo de evitar el uso de confines electorales. Tomando en cuenta los comicios de este domingo. La jornada electoral va a iniciar, recuerden, el domingo a las 7 de la mañana y va a culminar a las 16 horas. Horario en el que se cierran los portones y continúan las votaciones con quienes estén ahí adentro de los colegios. O sea que, si ven autos del Congreso ese día, sospechen. Noticia número 2. 3. Hablando de movilizarse, las empresas de transporte que explotan las líneas 12, 48 y 51 decidieron otorgar pasajes gratuitos el próximo domingo 30 de abril, día en que se celebran las elecciones nacionales. En el marco de las elecciones reforzamos nuestro compromiso con la democracia, reza parte del comunicado con el que se va a conocer esta disposición. La determinación de ambas empresas tiene como finalidad propiciar la participación en los comicios del próximo domingo para apoyar a la ciudadanía con el fin de que todos sumen y den su voz y su voto. Esto, por cierto, se extiende a toda la noche, así que capaz sale también para ir a los festejos, para ir a marcar un domingo de tarde, gratis. Andás, a ver, noticia número 4. Cachito Salomón, el presidente del Senado, precisamente quien busca su reelección en el cargo, fue claro al expresar que está convencido de que la candidatura de Paraguayo-Cubas restará más votos al PLRA y a la oposición, no así al Partido Colorado. No afectará al partido la cantidad de gente que va a votar por payo. Señaló, estamos seguros que va a restar votos al Partido Colorado y al PLRA, pero para nosotros el porcentaje del total es mínimo, manifestó Salomón tras ser consultado sobre la elección del próximo domingo. El lunes va a ser muy interesante un análisis de todas las declaraciones de los sectores políticos, ¿verdad? Bueno, va a ser interesante para ustedes, capa feriado, ahí nosotros vamos a estar trabajando. Noticia número 5. El candidato presidencial por el Partido de la Juventud, José Luis Chilaver, expresó su molestia con la actitud avasalladora, dice de la candidata a la vicepresidencia por la concertación Efraínista, Soledad Núñez, quien le envió un mensaje por WhatsApp en un acto desesperado, dice, para intentar convencerlo de apoyar la candidatura presidencial de ese sector político en la recta final hacia las elecciones generales del domingo 30 de abril. Ayer recibo la sorpresa de un mensaje de parte de la candidata a la vicepresidencia de la concertación manifestándome para tomar un café que no puede ser que no estemos unidos, detalló Chilaver este lunes en entrevista esta mañana con el programa Así son las cosas de la Radio Universo 970 AM. El presidenciable calificó esta actitud de irrespetuosa ya que ni siquiera fue el candidato presidencial en referencia a Efraín Alegre quien haya tenido la iniciativa para intentar entablar una negociación que de acuerdo a Chilaver era lo que correspondía. Si quieren saber cómo le respondió, fue Solé, tú no has ganado nada. Evidentemente, por supuesto que sí, era evidente, se acabaron las noticias. Pasate a personal con el megaplan ilimitado de 6 GB por 60.000 uraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedilo al 0971 100.000 con personal flow, conectate conmigo, conexión total. Muy bien, basta de mirar el tema electoral, necesitamos desintoxicarnos de tanta intensidad y tanto ruido y por eso les traemos algo para que descansen un poco de la atención de estas fechas. Algo que no tiene nada que ver con ustedes ni con nuestra realidad, algo que se llama Noticias del Más Allá. Están muy tranquilos, Chile. Están muy tranquilos. Vamos hasta el Reino Unido, ese país que llegó a ser un imperio y que es cuna del té en diferentes versiones, que es lo que yo tomo hasta ahora. Es inventor del deporte más importante en el mundo y tiene la que seguramente es la comida menos apetecible de toda Europa. En concreto, nos vamos a la ciudad de Cambridge, el lugar donde el conocimiento y las artes se elevan. en una universidad que también lleva ese nombre y que si la comparamos con nuestras universidades parece que estamos dentro de Hogwarts por ahí, ¿verdad? Y que en cualquier momento va a aparecer ahí un tipo sin nariz apuntándote con un palo y diciendo cualquier cosa sobre tus papás. Pero bueno, no es así. Decíamos que nos vamos a la ciudad de Cambridge porque ahí vive el protagonista de nuestra historia de hoy. David Lindsay es un constructor británico jubilado de 64 años. Este valor de ahí, ¿verdad? Que el otro día decidió hacer lo que pueden hacer los jubilados a diferencia del resto de nosotros. Una siestita en el sofá de su casa medio que cuando se le cante no necesariamente a la siesta. Bueno, ese no fue el problema. El problema es que se despertó por culpa de los gritos de su esposa. No, no le estaba gritando porque ronca demasiado como me pasa a mí. Le gritaba porque... ¿Cómo piensas cuenta esto? A ver. ¿Viste este perrito que tienen? Es un cachorro de bulldog que se llama Harley. Resulta que Harley le estaba comiendo parte del pie. Juro que esto pasó. Juro que esto pasó que hay imágenes pero son muy gráficas. Esto sucedió, según David, cuando se despertó encontró con que tenía el pie lleno de sangre como pueden ver y Harley estaba comiéndole el dedo gordo. Hasta tal punto tenía hambre Harley que incluso ella se veía parte del hueso del perro y le fracturó básicamente. Él estaba... ¿Cómo piensas despertadas? Claro, ustedes están haciendo cuenta muchas preguntas, supongo. La primera es ¿Cómo puede ser posible que un perro se esté comiendo tu pie y que vos no te despiertes? Tiene ese señor un sueño muy, pero muy, pero muy pesado. ¿Tanto pie chupó el bueno de David antes de tirarse a dormir la siesta? ¿Es acaso adicto a la heroína? ¿Cuántos despertadores se tienen que poner este tipo para levantarse por la mañana? Todas esas preguntas. Y la segunda es ¿Cómo puede un cachorrito de perro con esa cara ser tan hijo de puta para comerse a su dueño mientras está durmiendo? Tanta hambre que yo tenía no le daban que yo de comer. ¿Qué es lo que hacía? La respuesta a la primera pregunta es bastante sorprendente. Según descubrieron más tarde en el hospital David Lindsay no se despertó mientras su perro masticaba su dedo gordo porque había sido perdió la sensibilidad en las piernas debido a que tenía dos arterias bloqueadas en esa zona de su cuerpo. O sea, no es como cuando nos despertamos viste a mitad de un sueño y se te durmió medio la pierna y al levantarnos te caes contra la mesita de luz era algo más jodido tan jodido que esas arterias bloqueadas impedían que le llegase sangre a las piernas y al bueno de David podrían haber tenido que amputárselas y haber muerto pero de verdad por necesidad o sea, no como en IPS por ahí por suerte y debido a que lo descubrieron a tiempo en el hospital le hicieron dos stents para abrir las arterias y permitir el flujo de la sangre y más o menos finalmente ni el perro le salvó la vida o sea, el yaguay no es tan malo le salvó de la amputación de sus piernas pero queda por responder la segunda pregunta ¿por qué este perrito decidió alimentarse del dedo gordo de David? ¿qué habría pasado? si no hubiese entrado su señora y lo hubiese encontrado ¿se hubiese comido el pie entero? ¿acaso se dio cuenta el perro del problema arterial de David y decidió morderle para salvar sus piernas y si así fue ¿le salvó las piernas solo para poder tener algo que comer en el futuro? ¿es acaso este perro sin apenas nariz la reencarnación del que no debe ser nombrado? no sé en serio lo normal es que vos alimentes a tu perro no que tu perro se alimente de vos la mayoría de los perros esperan a que te mueras para hacer eso y solo lo hacen como una última alternativa a mí todo esto me da un poco de miedo yo tengo dos perros y necesito mis pies para caminar un montón hasta la lomitería para manejar hasta la lomitería para eso no más legalmente no sé usted pero creo que a partir de ahora si quiere dormir una siesta yo voy a encerrarme con llave o mejor vamos a encerrarle a los perros afuera eso es lo que podemos hacer eso es lo que podemos hacer dejarle afuera no sé imagínate si inventamos la purina con sabor a dedo de David y había sido un éxito porque eso es lo que le gusta al perro no sé algo puede pasar Borja no tiene ningún animal que se le pueda acercar no sería posible ¿cómo va a haber alguien que le quiera comer a Borja? no puede pasar eso o sea ya es peor momento de irnos y si todos los días y porque viste que vamos a regular un poco el lunes tenemos que trabajar insiste el tipo y no quiere trabajar el primero de mayo pero así es vamos a estar ahí vamos a estar acá toda la semana espero que no tanto con temas electorales pero quién sabe mañana volveremos acá a la señal de Gen a las 9 de la noche ponele y qué quiere chao